Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí, a nuestro Señor. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, en fe y oración. Yo quiero crecer, 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 yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir, te vengo a pedir, te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón